Sobre las 11 de la noche, dueños de lo ajeno escogieron el barrio Antonia Santos para cometer hechos de intolerancia, hurtándole a un habitante sus pertenencias y forzándola con un arma de fuego. Manifiesta la víctima que este lamentable suceso han sido en dos oportunidades. Cinco casas antes de llegar a la mía, me salieron dos tipos en una moto boxer, color rojo con negro, se me atravesaron en mi moto, uno de ellos se bajó, me agarró fuerte el brazo y empezó de pronto a forcijarme a decirme que le entregara el bolso, entonces yo de pronto hice resistencia a ver si de pronto salía algún vecino o si pasaba alguien, entonces de ahí sacó un arma. No sé si el arma era de mentira, era de verdad, no sé, me la puse en la parte del abdomen hacia un costado y empezó a apretarme duro. Ya cuando empezó de pronto a doler me fue que solté el bolso, se me llevaron la cédula mía, la de mi mamá, mis documentos de la moto, todos, papeles, como tarjeta propiedad, el seguro, el pase y los documentos de mi hija. Esta mujer deja en claro que hizo las llamadas pertinente a las autoridades competentes, pero que hasta el momento no cuenta con respuesta alguna. Hicimos el llamado de pronto a la policía, ya está la hora y todavía no han venido, por eso es que muchas veces la misma comunidad toma la fuerza por sus propias manos. No sé, de pronto el cuadrante que esté más atento, ya que es un barrio muy pequeño, no tiene sino una sola entrada y una sola salida, estar de pronto más pendiente, porque de pronto le pasó una calamidad y salía a esa hora, y se le presenta a uno eso llegando a su casa. Entonces, de pronto es como el llamado a las autoridades para que estén más pendientes de eso. Casos como estos se repiten a diario en el puerto petrolero, y el barrio Antonia Santos no fue la excepción. Es por eso que vecinos del sector preocupados dan a conocer que la iluminación es muy poca, y es ahí donde aprovechan los ladrones para cometer sus hechos.